Zestan, I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in, I will not let them win, I won't stop till the end, no. Equipa tu primera causa legendaria, personalización legendaria. Te lo juro, me dieron el ogro, y eso porque me saltó en el teléfono y dije, me saltó en el teléfono, no me saltó aquí, me saltó en el teléfono, me lo dieron de una y no lo puedo creer, es este. Quiero ponerse gato. Tiene gato en el juego. Venga, está moviendo, vamos bien al frente, todos estos, vamos requete bien, y lo digo por cantidad. Metete, 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 metete. No, 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 no. Que patética. No, 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 no. Tu no has visto nada. Gané, cuando ellos se fueron. Nada más quedé yo y una paloma. Y luego en la final yo no encontraba la paloma, se cayó hasta abajo, y luego ya me caía hasta abajo, y ya después, ¿cómo se llama? No puse nervioso. No puse nervioso. ¡No, no, no! ¡Séptime! ¡Séptime! ¡Becito nervioso! ¡Becito nervioso! ¡Da, ¡apó! ¡Apó! ¡Así, agota, agota! ¡Gracias! ¡Esta, agota! ¡Esta, agota! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.